Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti, sol 106.5, una estación RTC Miria. Señor Adams, llama la atención las buenas relaciones que usted tiene prácticamente con todos, empresarios, sindicatos, los diferentes grupos étnicos presentes en Nueva York. Y en base a eso me gustaría que ampliara su autodefinición como moderado, pragmático, progresista, original y confirmar si sigue siendo vegano y practicante de la meditación. Meditación y vegano. Yo creo que mi meditación, mi comida basada, me permite mantener un tono tranquilo. Mantenerse en un tono de tranquilidad. There is something called emotional intelligence. Algo conocido como la inteligencia emocional. We often look at the academic intelligence of people. Muchas veces miramos con la inteligencia académica del ser humano. You can be academically smart, but emotionally ignorant. Tú puedes tener inteligencia académica y no tenerla emocionalmente. My goal is to tell people I want to seek to understand so I can be understood. If it means sitting down with my union employees or sitting down with multi-billionaires, we must live in this city together. People criticized me during the campaign for sitting down with violent gang members. A él lo criticaron porque se sentó con líderes de ganga durante el tiempo de campaña. They criticized me for sitting down with billionaire corporate leaders. Lo criticaron porque se sentó con billonarios del mundo con la corporación. So, they criticized me for sitting down with those who were in need of services and those who had resources to give services. Lo criticaron porque se sentaba a escuchar de los que necesitan servicios y de aquellos que tienen recursos económicos para proveer servicios. How do we get anything done if we're not willing to talk to each other? ¿Cómo podemos lograr las cosas si no nos sentamos entre todos en una mesa? We have witnessed the failure of getting anything done through that belief that we should not talk to each other. Nosotros hemos sido testigos de ver sociedades fallando, fracasando, simplemente por no sentarnos con todos los sectores. I say to New York, it's time to take off all of the different sports jerseys and put on one jersey and that's Team New York. Él le ha dicho a todos los sectores que no es tiempo ya de estar cada uno con una camiseta y ponernos una sola que diga el equipo de Nueva York. ¡Exacto! Muy bien. Muy bueno. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5. La más interactiva.